¿Qué es lo que le da la ley? Bueno, esa denuncia de anoche es reiterada, es toda la noche, ellos lo están haciendo, incluso con rutas exclusivas, están usando los camiones del ayuntamiento. En este caso yo me paro y le pregunté al que estaba dirigiendo el camión, que por qué estaban montando esa basura en los camiones del ayuntamiento. Y la respuesta que me dijo, que esos son ramos y que esos ramos no se pueden montar en los camiones de Movisoluciones, porque eso le daña el sistema eléctrico. Entonces, ¿por qué cuidarlos de Movisoluciones y los equipos que son del ayuntamiento no se pueden cuidar? De manera que nosotros, yo ya estoy cansado de solicitarle al alcance de ahí, lo que vamos a, después de que pase este proceso que yo estoy demandado, Entonces yo voy a accionar a ver si vamos a fiscalizar los camiones o no. Yo me vería en la obligación de sentirme impotente ante una realidad que la está viendo el pueblo y que los grupos populares y el pueblo no se ha empoderado de esos equipos que son del ayuntamiento. Que de acuerdo a las referencias de cuánto pagaban cuando eran alquilados, que tanto el alcalde criticó, tendrían que rebajar el presupuesto de pago de Movisoluciones, uno de 14 mil pesos diarios, más las retroexcavadoras que ya la dañaron y los demás equipos que ellos están usando. Lo primero es, nosotros desde noviembre tenemos un plan que lo hemos venido trabajando en toda la ciudad de poda y corte de árboles. En toda la ciudad, los parques, las avenidas, en toda la área y la periferia de San Francisco de Macoristo. En La Libertad se ha hecho una poda completa de la arbolada que se encuentra en las isletas del medio, que se encuentran en La Libertad. ¿Qué pasa? Hay una situación. Nosotros, primero la responsabilidad de los escombros, ramos y todo lo que tiene que ver, que no sea basura, es responsabilidad del ayuntamiento, por lógica es responsabilidad del departamento que nosotros dirigimos. Nosotros tenemos dos camiones que están aptos para trabajar. Hay uno que está muy deteriorado, que todo el mundo, yo creo que todo el mundo hasta lo conoce, en San Francisco de Macoristo, que está en muy mal estado. Un camión que data de la época de Mickey Pantaleón y todavía está funcionando. Y hay otro camión que se encuentra en Santiago desde hace un tiempecito, porque lo están reparando. Y cuando lo entregaron, había una garantía y quedó con algunos inconvenientes. Y tuvimos que mandarlo de nuevo a La Vega, si no me equivoco. El camioncito que nosotros tenemos, que nada más hay uno, se nos dañó en estos días. Se nos dañó. Y nosotros sacamos a un compactador para recoger esos ramos, porque la compañía no es responsable de la recogida de los ramos. Y nosotros anoche sacamos el compactador ya en un asunto de emergencia. Ahora también hay una cosa. Hay una cosa. La basura, la basura hiede. Y la basura no puede esperar. Hay veces y hay situaciones, responsablemente nosotros lo decimos, que nosotros vamos y recogemos algunos vertederos improvisados que hacen los ciudadanos de manera impropia. Que hay leyes que están para regir y para multar a esos ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es un acuerdo entre ciudadanía y ayuntamiento para que eso no siga pasando. Para que eso no siga pasando. Porque cuando usted tira basura frente a su casa, usted está dañando el entorno de su casa y de su entorno de donde usted vive. Entonces nosotros tenemos que trabajar en conjunto en ese sentido. Y vamos a tener que tener una mano más fuerte, más rígida y más dura en tal sentido, porque la ciudadanía lamentablemente solo entiende cuando hay una opresión y cuando hay un régimen de consecuencias que en la actualidad no lo existe en realidad. ¿Qué es la opresión? ¿Qué es la opresión?